Ya sabéis que me gustan los juegos con lore y secretos enrevesados y ocultos, como el que más. No es por nada que al final mi canal tenga cosas de Undertale y Deltarune, Call of Duty Zombies, Lore de Pokémon y mucho más. Y es curioso, porque últimamente sentía que todo ese misticismo que me encantaba encontrar en algunos videojuegos, o se había perdido o era demasiado predecible. O terminaba en juegos de Jamsker, que no me interesaban mucho, como Finals and Freddy's, Bendy and Ink Machine, o creo que el más reciente de este grupo, Poppy Potter, o como se llame. Y vale, disfruto bastante viéndolos desde fuera, pero para mí, este género de juegos que ya tienen el lore oculto y oscuro de antemano para cazar este tipo de videos, no me llaman. Yo no quiero jugar a un juego sabiendo que me voy a encontrar algo críptico entre Jamsker y Jamsker, porque lo han creado siguiendo como una especie de fórmula. Quiero un juego al que entre porque de verdad me llama el juego en sí, y ya luego encontrarme que el trasfondo es mucho más profundo de lo que pensaba. Jugar a un juego de supervivencia por rondas, y encontrarme la historia de Call of Duty Zombies. Jugar una deconstrucción del RPG y encontrarme todo el lore de Undertale y Gaster. Llevar años jugando a Pokémon, y encontrarme la energía infinita. Y es precisamente esta la sensación que me he encontrado con Tunic, que puede que os suene más con su otro nombre, el juego del zorrito a los Zelda y Souls. Buscaba un juego de aventuras Tomono al que echarle unas cuantas horas, y me encontré una maravilla de juego que, además, tiene una historia enrevesada y unos secretos ocultos muy de los que me molan a mí. Y si estás en este video, seguramente también de los que te molan a ti. De estos que, contados sin contexto, parecerían el típico bulo de patio de colegio que tanto abundaba antes de la era gorda de internet. Si habéis jugado a Tunic, seguramente os quedaréis flipados con lo que vais a ver hoy. Y si no habéis jugado a Tunic, uff, entonces sí que os vais a quedar locos. Aunque aviso que aunque no me voy a meter en spoilers tochos tochos, sí que te recomendaría bastante que te jugases Tunic entero sin haber visto nada antes. En serio, me lo vas a agradecer. Pero bueno, haya cada uno con lo que haga, no seré yo el que os impida ver mi propio video. Comencemos con los mayores secretos de Tunic. ¿Qué tal si empezamos con uno sencillo y graciosete para ir calentando? Cuando la gente de Finji se puso a mandar los kits de prensa de Tunic, unos cuantos de ellos incluían algo a mayores, una pieza de un puzle. Llegando a un total de solamente 25 piezas. La gente evidentemente se puso a juntarlas, y empezaron a ver que el puzle consistía en unos cuantos zorros haciendo diferentes poses con unas banderas, pudiendo estar apuntando hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. ¿Y qué se supone que significan? Pues para los que no hayáis jugado al juego todavía, Tunic usa en muchas ocasiones las flechas del teclado o el mando para que puedas introducir una especie de códigos direccionales, y este resulta que era uno de ellos. Una vez que la comunidad completó el puzle, si en el juego introducías las direcciones en las que apuntan esas banderas, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, derecha, arriba, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha, arriba, al zorrito se le pondrá un buen meloncio. Es una chorralita visual, pero la verdad es que me hizo mucha ilusión ver un truco típico en los videojuegos de mi infancia. Pero lo importante y lo chocante es que, hasta donde sé, este código solamente se podría descubrir gracias a esas piezas de puzle en los kits de prensa, y no hay mención ni pista alguna sobre él en el videojuego, por lo que este secreto tan cabezón no lo conoce ni la gente que se ha pasado Tunic al cien por cien. Otro secreto del que no hay ninguna pista busques por donde busques, es la sala secreta que se usa para cambiar los colores de la skin del zorrito. Y lo gracioso es que se puede acceder a ella desde el principio mismo del juego, si supieses dónde se encuentra, claro. Si vamos más allá de la casa abandonada, a la zona que tiene como una fuente en una plaza, en el lado derecho podremos encontrar unos árboles como con un curioso hueco detrás, por el que bajaremos por unas escaleras hasta esta sala secreta. Una vez dentro, aunque pueda sorprender, su funcionamiento es bastante sencillo. Como he dicho, esta sala sirve para cambiar los colores de la skin del zorrito. Cada uno de los biombos representa una cosa que puedes cambiar pasando por detrás de ellos, y la campana que tiene en delante anula estos cambios del zorrito con los colores por defecto. De izquierda a derecha podemos cambiar los colores de… las patas, el pelo, la túnica y el pañuelo. Imaginad que cada biombo es como una lista de colores, y entrando por un lado avanzas en ella y por el otro retrocedes. Hay algunas combinaciones realmente chulas, y en el pedestal del centro podéis poneros para ver con detalle a vuestro nuevo zorrito tuneado. Sinceramente, me parece hasta gracioso que algo tan chulo e inocente no tenga ni una sola pista en el manual para que la gente lo encuentre. Aunque claro, incluso si la tuviese, para descifrar las pistas que vemos en el manual, necesitaríamos saber traducir esas runas. A poco que hayáis jugado o visto un gameplay de Tunic, habréis notado que la mayoría de textos están escritos en un lenguaje runico extraño, con alguna palabra o frase suelta en tu idioma. Pues este lenguaje ha sido denominado en un juego de palabras como Trunic por su comunidad, y es totalmente traducible. De hecho, el propio juego te… bueno, digamos que te explica más o menos cómo traducirlo en la página número 54 del manual. La última de todas, sin contar la parte trasera de la que ya hablaremos más adelante. En esta página podemos ver que realmente es un lenguaje silábico, en el que cada runa representa una sílaba o radical mediante la mezcla de dos componentes, el anillo exterior y la runa interior. Y la verdad, si os soy sincero, no sé cómo consiguió descifrarlo la comunidad, porque con las notas de la página no se entiende una mierda. Pero bueno, para eso estoy yo aquí, para poneros en pantalla el alfabeto ya traducido con las distintas pronunciaciones de cada runa. Sé que se ve un poco raruno y complejo, pero tranquilos, que básicamente se divide en dos partes, como he dicho antes. El aro exterior, que representa vocales con pronunciación inglesa, y la runa interior, que son básicamente las consonantes. La vocal siempre irá antes de la consonante, salvo que el punto que hay debajo de la runa esté marcado, en cuyo caso evidentemente será al revés. Juntas o por separado, estas dos partes van formando las runas que vemos en el juego, y al leerse más o menos pronunciamos una frase en inglés. Por ejemplo, hay varios carteles en el juego en los que podemos leer esta runa que veis en pantalla. La parte interior se corresponde con la letra G, mientras que la exterior con la E. Al tener el punto debajo, invertimos el orden, y obtenemos EGG, que aunque no se escriba igual, es la pronunciación de huevo en inglés, formando así un easter egg con mucho humor. Sabiendo esto, podéis traducir absolutamente todos los letreros, diálogos y el manual completo, para descubrir un montonazo de pistas, trucos, lore y cosas curiosas que veremos en este mismo vídeo. Pero casi que mejor que hacerlo vosotros os recomiendo echarle un ojo a la wiki del juego, que ya lo tiene todo traducido y es trabajo que os ahorráis. E incluso os voy a dejar en la descripción unas páginas web para que vosotros mismos podáis escribir y traducir estas runas de manera interactiva. Y si os llama mucho la atención este tema de los lenguajes ficticios, os dejo en la esquina un vídeo explicándolos un poco más en detalle, con muchos ejemplos de tipos de lenguajes ficticios en otros videojuegos, como Zelda, Pokémon, Jak and Daxter, Iko y muchos más. Echadle un ojo, que a mí la verdad es que también me mola bastante este tema. Pero bueno, volvamos a Tunic. Ahora que conocemos y podemos leer el lenguaje trúnico, se nos abren puertas muy interesantes, o como es el caso del siguiente secreto de este vídeo, unos cofres. El primer uso que le vamos a dar al lenguaje ficticio que acabamos de aprender, es descifrar un secreto que nos dará acceso al cofre más importante de todo el juego. Si vamos a la parte trasera del manual, nos encontramos como la pegatina de un zorrito dentro de un hexágono, con letras en cada uno de sus lados, donde podemos leer unas frases muy crípticas de las que no se sabe el orden exacto, pero no son muy difíciles de descifrar. Cerca de una antigua tumba, se encuentra un lugar especial, saqueado por su espada. Contempla este rezo bajo la luna. Arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. Básicamente, para los que no lo hayas entendido o no hayas jugado al juego, lo primero que tenemos que hacer es dormir, para que sea de noche. Y luego vamos a la primera tumba del héroe, donde conseguimos la espada. Una vez allí, introduciendo el código que se nos ha dicho, aparecerá un cofre brillante del que podremos obtener la increíble, inigualable, impresionante, unidad de rupia. ¿Maldito Troll? Como no puede ser de otra manera cuando hablamos de misterios en videojuegos, Tunic también tiene espectrogramas con secretillos. ¿Y qué es un espectrograma? Pues básicamente es la representación gráfica y visual de señales, en nuestro caso sonidos o música. Suelen formar unas imágenes muy muy chulas y que tienen como un toque creepy. Seguramente porque nos hemos acostumbrado a ver espectrogramas en programas de estos americanos, de sitios encantados to falsos ahí con cacofonías que no entienden el que se supone que las dice. Pero vamos, que se usan para muchísimas más cosas. Pues bien, al final si podemos generar una imagen de un efecto de sonido o una pieza de la banda sonora, también podremos ocultar mensajes en ella, evidentemente. Y eso es lo que han hecho tantos y tantos videojuegos. Y Tunic no iba a ser la excepción. Dudo que a estas alturas se hayan descubierto todos, sobre todo por algo que veremos más adelante. Pero sí que se conocen ya unos cuantos muy interesantes. Por ejemplo, por el pasadizo tras la casa que nos lleva al escudo, suena a un viento bastante malrollero, ¿verdad? ¿Qué clase de pesadilla de laverno nos encontraremos en su espectrograma? Pues un dibujo muy mono del zorrito. Nada más. Otro espectrograma nos lo podemos encontrar en una de las salas ocultas debajo de los puentes de la zona central. Concretamente una que tiene un cofre en el medio, al que hay que llegar siguiendo una especie de camino invisible laberíntico. Pues el espectrograma del sonido de la sala nos muestra precisamente el camino correcto. Y luego tenemos un puñado de espectrogramas orbitando alrededor de un NPC en concreto. El zorro vendedor demoníaco esquelético gigante de la tienda. Pues no solamente es que la primera vez que lo vi pensé que era un boss y me dio tanto miedo que di media vuelta y salí corriendo. Es que aunque no parezca tener diálogos, sí que nos habla. Dependiendo de la situación que tengamos en la tienda, este ser emitirá un sonido que, si lo pasamos por un espectrograma, contendrá runas de trúnico con lo que se supone que nos ha dicho. Cuando compramos un objeto, el sonido contendrá la runa comprar. Si nos está ofreciendo una página gratuita del manual, dirá gratis. Si nos dice que vale, podemos leer key, que vendría a ser ok. Y por último, si nos dice que no, pues saldrá la runa de no, evidentemente. Sobre sonidos y música volveremos a hablar más adelante, porque Tunic tiene mucho más detrás de ellos. Pero de momento, iremos a otro mundo. Hay unos cuantos videojuegos que esconden lo que se denomina una sala del desarrollador, donde puedes verlos y hasta hablar con ellos, siendo seguramente la más famosa la que aparece en cada uno de los juegos de Pokémon. Otros incluso te hacen un tour por cosas del juego, o incluso elementos descartados, como es el caso de Ratchet y Clank con el Museo Insomniac. Es un detalle que me encanta, que te enseña un poco sobre las entrañas del desarrollo de esos videojuegos, o nos ayuda a personificar y humanizar a la gente que está detrás de nuestras obras favoritas. Pues bien, Tunic tiene… algo así, más o menos. Y es jodidamente difícil de encontrar. Sin meterme en spoilers gordos, Tunic, que se sepa de momento, tiene dos finales. El final malo, que es el que consigues de manera normal, y el final bueno, que es el que obtienes si has conseguido el manual completo. Para conseguir este segundo final, debes abrir la puerta de la montaña tras descifrar el Sendero Dorado, uno de los puzzles más enrevesados y difíciles de Tunic. Y uno de los pasos necesarios es mirar la página 9 del manual, donde se habla de una partida guardada dorada secreta, que el zorrito se pregunta que… de quién es. Es algo muy meta, que se pone todavía más meta cuando cerramos el juego, vamos a los slots de partidas guardadas y… ahí está, la partida dorada secreta. Si la cargamos aparece el zorrito en un pasillo infinito con perspectiva cenital, y música que da muy mal rollo. Parece algo sacado de una creepypasta, y con razón, dado que esta zona en el código del juego se llama… Purgatorio. Como he dicho, esta partida guardada secreta es parte de un puzzle mucho más grande como es el Sendero Dorado, para conseguir el final verdadero del juego, pero eso no es lo que nos interesa en estos momentos. Parece que no podemos hacer nada en este pasillo, más que recorrerlo una y otra vez como si estuviésemos en PT. Pero, y siguiendo un poco con el estilo creepypasta, hay otra cosa que podemos hacer… morir. Y es que al igual que con el código del modo cabezón o el cofre troll que vimos antes, hay otros que podemos introducir para obtener… cositas. Más concretamente, en la página 17 en el lateral, podemos ver códigos para obtener un ejemplar de cada una de las bombas. Si introducimos el de las bombas de fuego, aparecerá una en nuestro inventario con la que podremos… quemarnos vivos hasta morir lenta y dolorosamente. Una vez estemos muertos, y aquí llega el secreto del secreto dentro del secreto, reapareceremos en un mapa extraño que la comunidad ha bautizado como… devworld. Bienvenidos al mundo del desarrollador. Devworld tiene pinta de ser una especie de mapa beta, dado que se parece bastante a la zona central del juego, que se utiliza como una muestra interactiva de algunos elementos que no llegaron al juego final, un poco a lo Museo Insomniac. Por ejemplo, podemos encontrar enemigos exclusivos de este mapa, y algunos de ellos sin siquiera tener su inteligencia artificial programada, como una especie de lobo, unos enemigos poligonales o… un cubo. También podemos encontrarnos diamantes, con diferentes valores que funcionaban a modo de moneda hasta que en algún momento fueron sustituidos por las rupias que vemos en el juego final. O podemos ver un punto de guardado mucho más cercano a su inspiración original, como es una hoguera a lo Dark Souls. Una casa mucho más simple que las del juego, algunas zonas con colisiones y geometría sin terminar o sin pulir, una página del manual extra que… está vacía, e incluso podemos encontrar un mural muy curioso. En él podemos ver un grabado que parece mostrar las tres llaves hexagonales del juego, y en trúnico podemos leer, en grande arriba, explorar. Dentro de las tres llaves, razón, gracia y poder. Y en grande abajo, triunvirato. Lo que puede que sea esta especie como de trifuerza hexagonal de Tunic. Y hasta aquí más o menos lo que se sabe del Dead World, aunque es un sitio muy interesante que no creo que se haya explorado del todo todavía. Así que si tenéis el juego, os recomiendo pasaros por allí a saludar, aunque sea. Quién sabe, puede que incluso terminéis descubriendo algo, como les pasó a los habitantes del mundo de Tunic, con lo que vamos a ver en el siguiente punto de este vídeo. Para cerrar este vídeo vamos con un detalle cortito, pero muy interesante. Y es que os voy a revelar algo que os va a romper los esquemas. Algo tan increíble que os vais a caer de la silla si estáis viendo este vídeo en el ordenador, del sofá sin la tele, y se os va a caer el móvil en la cara si estáis tirados en la cama viendo el vídeo. Y es que Tunic, atentos, es un videojuego. No, espera, antes de que dejes dislike o cualquier cosa. No, no es lo que crees. Claro que Tunic es un videojuego, pero es que dentro del videojuego podría ser también otro videojuego. O sea, sé que es raro de entender y es como algo muy meta también esto de tener una matrioska de videojuegos dentro de videojuegos, pero atentos que os lo explico. Para empezar, seguro que muchos habéis notado ya que cuando miramos el manual, podemos moverlo ligeramente para ver que detrás de él está lo que veíamos en el juego pero como con un filtro extraño que se asemeja a una pantalla de una tele de tubo, mostrando un manual que existe en la vida real, entre muchas comillas, dentro del videojuego, a pesar de que es bastante evidente que las páginas las estamos consiguiendo dentro de Tunic. Y de hecho, si en esta pantalla pulsáis el botón R3 o otros botones en otras plataformas que no tengo ni idea, podéis apartar el manual hacia abajo y ver claramente la pantalla de esta tele de tubo. Esto mucha gente lo ha interpretado simplemente como un guiño muy chulo a la época en la que la gente tenía que jugar a los videojuegos con el manual al lado, cuando en él se explicaban muchísimos elementos y mecánicas por falta de espacio en los cartuchos, o incluso cuando se necesitaba un manual con todos los textos del juego traducidos. Y a ver, evidentemente sí que es una referencia a esa época, pero siendo Tunic y con lo que ya habéis visto en este vídeo, ¿creéis que se limita solamente a eso? Porque el propio juego nos da a entender... que no. Como ya he mencionado antes, para conseguir el final bueno, necesitamos encontrar todas las páginas del manual y compartir nuestro conocimiento. ¿Pero acaso no hemos visto que el manual es algo físico que existe dentro de nuestro videojuego, pero fuera de lo que es el videojuego de Tunic? Pues eso parece, y de hecho el manual nos lo confirma, porque podemos leer al final de la página 7 que, para romper la maldición, el buscador de ruinas debe, por algún milagro, invocar una reliquia de más allá de este plano. Siendo este plano evidentemente el mundo de Tunic, al que incluso en el propio manual se le denomina el plano canónico, y como vemos en el final bueno, siendo la reliquia de más allá, el propio manual. O sea que nos están diciendo claramente que el manual es algo que trasciende al mundo de Tunic. ¿Puede que refiriéndose a ese mundo real que vemos mirando a la tele? Muy curioso. Pero las pistas no se quedan ahí, no. Porque parece que algunos habitantes de Tunic empiezan a ser conscientes de que viven en un videojuego, pero no en el que jugamos nosotros, sino en el de la tele. Y es que uno de los personajes más interesantes del videojuego es el bibliotecario, el segundo boss de Tunic, que se supone que robó una de las tres llaves y la ocultó en su biblioteca de la Tolón en Ruinas para investigarla… o usarla, no queda muy claro. Dado que en su página del manual se nos dice que ha aprendido muchas cosas, incluyendo hechicería, y que se encuentra sobre las nubes esperando a que otros buscadores le traigan más páginas. Además de que conoce la existencia de la Cruz Sagrada, que aportando todavía más a esta mini teoría, la Cruz Sagrada que usamos para meter códigos que se supone que son contraseñas o hechizos, no deja de ser la cruceta del mando o flechas direccionales. Así que ahí lo dejo. Pero volvamos con el bibliotecario. Ha quedado claro que sabe mucho, sí, es todo un empollón, pero parece que también ha descubierto que se encuentra dentro de un videojuego. Y para verlo debemos echar un ojo a sus pizarras. En ellas podemos ver dibujos de robots, de las tuberías de poder que hay entre los obeliscos del juego, los diapasones gigantes, las torretas, o incluso de los propios obeliscos con un terrible secreto que esconden dentro de ellos. Seguramente esto último, complementando el obelisco y el sitio teletransporte que él mismo ha conseguido montar en este piso, como vemos en el juego. Pero la pizarra que más nos interesa es otra, en la que podemos ver dos dibujos de lo que parece un cartucho de un videojuego, que casualmente se parece mucho a los cartuchos de la NES, con muchos signos de interrogación encima, unos textos muy pequeños para ser traducidos, y justo encima en Trúnico, el universo. Así que parece que sí, el bibliotecario ha sido capaz de descubrir que el universo de Tunic se encuentra dentro de un cartucho, seguramente el que alguien está jugando en esa tele, casi que confirmando que Tunic es un videojuego dentro de otro videojuego. Y es verdad que puede que el bibliotecario y la gente que queda en el mundo de Tunic estén viviendo en un mundo simulado, en una mentira. Pero es que puede que vosotros también, porque os dije antes que este iba a ser el último secreto, pero no es así, Tunic da para muchísimo más. ¿Qué da un último secreto? El más grande de Tunic. El misterio sin resolver, que deja a los que hemos visto hasta ahora o incluso al puzzle del Sendero Dorado como un simple juego de niños. Un misterio que puede que nos revele el futuro de este mundo, tanto dentro del lore como en una secuela o DLC. ¿Estáis listos para el último secreto de Tunic? Pues espero que no te pierdas el próximo video sobre Tunic, porque te va a dejar todavía más roto que este. Si te ha gustado esta recopilación de secretos de Tunic, considera dejar un buen like, suscribirte y seguirme en Twitter, que ha llevado un buen curro de horas y horas de investigación por todo esto que he encontrado. Y si te soy sincero, echaba mucho de menos meterme así de fuerte en un videojuego. Y si te ha gustado tanto como a mí, seguro que disfrutas de otros videos de mi canal, sobre misterios, lore y teorías de videojuegos varios. Así que, échales un ojo. Nos vemos en la orilla lejana. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo video. ¡Gracias!